¡Gol! ¡Fernández! ¡Gueloni! ¡Gueloni! Torrico Otra pelota, robó en la salida Cortó muy bien y se va Maná Maná para el gol, bueno Fernández solo Fernández solo, Maná, ¡Gol! 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 ¿Gol! ¡Gol! 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 45 ¡Gol! para el 1-1 de cada uno para el Luzero con una muy buena no es el Maná la oportunidad para el Panetolico Morares en la región el Maná obtiene 2-1 la retribución el piso Camara pero se pierde Camara plasar la oportunidad no se terminó la fase la oportunidad y el gol para el Panetolico finalmente se puede el Seguer Uruguayo Bocalcintro Fernández Levanta para cintete Pinali de Pecho que es buena para el gol de Maná Maná Gol 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 Gana peleando la Villarroel le queda a Deniz Centro Gol Maná Gol Faltan 2 partidos todavía va a avanzar San Martín cuidado Maná Esa pelota la quiere el Pira va sacando de cabeza aparece muy bien para controlar la Maná linda acción señores y atención que se viene Guaraní busca el primero Maná que zafa de uno zafa de otro está en el área lo persigue Toledo Maná que va a es que quiere jugar rápido acomoda para que juegue Maná quiere ganar con lo de cancha bien Maná mete el centro pelota al área Maná Nico tiene perseguido por Vareiro Maná intenta se mete por el medio se asocia con el pájaro otra vez Maná prácticamente y tuvo la pronta respuesta del golero rival apareció un delantero allí espíndola queriendo sorprender en el saque lateral de Aquino por lo menos un tanto a ese marcador que está en blanco todavía no soy un hombre preparado y hace 20 minutos estoy pensando Maná viene Maná quiere salir se complica sale bien Maná ahora sale bien y desguarda Maná ahora la salida desde el fondo por parte de Maná Maná que arremete a velocidad pura se lleva Maná dos hombres repara Barani buscando el contragolpe lo mira Benítez a Churina ahora no para el partido va Maná pico fuerte Palau Palau acudo con el cárter con el bach y carricho va sacando entonces Maná vaya que Maná de base argentinos naque tripla ahora energía paimonos tucán y que tosú Maná cabrón escapó Maná y se viene San Martín señores y ahí la tiene Maná viene Maná redes deja pasar redes canal le intenta la pelota para Maná arremató Maná busca redes atrás para Maná engancha a Nico le pega a Nico se frena a Nico Nico palo rebote busca de vuelta Re busca Guaradi en el área el despeje le queda la pelota Maná busca Guarani busca Guarani con Maná se viene Nico Nico que engancha Nico que engancha mira el arco le pega cerca 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 se pelea fuerte se pelea fuerte la pelota que pelota le metió ahí la pica de nuevo al palo al palo la tuvo tremendo esta Nicolás donde está Bobadilla avanza Maná le va a pegar Maná le pegó la pide nuevo Maná la devolución pincha balón le puede pegar al arco venía buscando el palo maná va a programar la pide Garnari señores el coque viene para no le va a pegar el centro de de Ligado para Maná ¡ay, ay, ay! en la pide de Ligado va a pegar la pide y la pide la pide Maná y la pide con el curti con su lado va a terminar solo en la pide y la pide y la pide y la pide Paolo se pelea tiene la pide la pide puede que la pide la pide el palo y la pide la pide Alvaro Fernández va para el primer San Martíne va para el primer va a la pide el disparo Maná la pide la pide el arco señoras y señores lo vio Fernández que buena pelota para Maná la para Maná Maná que amaga sigue Maná Maná el pelotazo en la línea y Benítez acompañan y quiere el tercero Guaraní si la hace bien Maná va Maná Maná para Bobadilla Bobadilla la pide ¡Gol! y escapa buena jugada individual de Maná que rápido y Ávila sigue Maná también enganchó frente a Recalde pelota de gol para Ferfer va a Ferfer solo va a definir Ferfer enganchó se demoró a daring run here into the box play the cross goal está Maná avanza Guaraní con Maná ahora para Berlín y Maná pelota atrás viene el remate está Nico Pájaro otra vez Maná se mete en el área se frena ahora ojo con Maná le puede pegar hizo una más viene el centro pelota para el Pájaro Pájaro remató Pájaro remató para Maná puede estar el gol aquí centro de Maná alicera Isakó de Zúrde Masúrec Másúrec perná el bala Staránóf viene y no viene el segundo 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 Lo mismo que toma usted también, ¿no? Cuando entrena, ¿verdad? La tiene Maná, va Maná, el centro de Maná y lo tiene Denny, ¡goool! ...de Joel, que vuelve la pelota para buscar esta vez la velocidad de Maná, atrevido Maná, aparece Maná y el pie a pie con Loja, ¡seguro! ¡Gol! Seis minutos en el segundo tiempo, se viene Guaraní, se viene Guaraní buscando el segundo, Maná, Maná viene del centro. Situación clara de gol, no salió porque pegó del palo, vino al centro, arriba, perfecto, ¡veció! Tres de vuelta, Fernando Fernández, va Maná, pide, rey del centro, ¡goool! ¡Gol! ¡Tip, mira, fuera! Se desprende, viva Fernández, prefiere jugarse la Maná, bailotea arriba de la pelota, mete el centro, Maná para Merlín y... ¡Espareza! Una correira, Maná y queda de cara, ¡goool! Se manda Maná, va a encarar, se va a filtrar en el área, Maná, al medio, ¡no! ¡Neri, palo y afuera! Sacrénita, vada, Masurek, peτά y prosta y al Maná. Páe a estos, primero, si, para que nega, y ya dinámina, o Kakúba. O Maná, su primer dokari, felí, dice, estricto. Y todavía, Patronato no ha podido arrimar peligro para poder empatarlo. Pero, Perilamanda, larga ya, correr Maná, ¡cabezazo de Erturi otra vez! Tocó bien Matia, eh, viene Maná, se frena Maná, el centro de Maná es bueno, arriba Molina, no pudo de cabeza, que llegó el Pampa. A ver, ¿qué pasa? Entregando por la derecha, cuidado, va a llegar Maná. Maná va a pizar el área, Maná prefiere el centro, ¡goool! ¡Muy cabecazo de Erturi! ¿Y cómo es el segundo pillo de Romero? Ya me van a decir, ojo, con esta acción, avanza, viene el centro. Llegué a conocer a un Irala Colmán, por ejemplo, que jugaba en Sol de Mayo. ¿Te acuerdas de él? Sí, ese jugaba muy bien. Allí está Maná, pelota parada, Bobadilla, está el segundo, Bobadilla, Bobadilla, remata. Fernando, Fernando, ¿qué es el de esto? Control, control de Maná, adelanta su posición. Se por izquierda, Maná está destapado, piste Bobadilla. Pica Pácaro fue para él, pica, ganan. Tía se me acúmi gredis, menibala. O Maná, cratifte que a naíme, que pude, no sai, ¡esto camarado su posición! Esos, na dούμε, ¿an κάποιos obafúes, va a poder hacerse, va a poder hacerse, va a poder hacerse, va a poder hacerse, va a poder hacerse. Saca Puceta, mira que libre, recibe. Otra vez solo, va Maná y pica Barceló. Ahí va Barceló, lo tiene, ahora sí Barceló, ahora sí Barceló. La busca Maná, la ganó Maná, qué bien, atención, qué buena pelota, ataca la San Martín. Llegó Joel, Joel, Joel. Cara, dueco, dos. En el fin de la temporada de Colombia. El rebote deriva en Herrera, Rodríguez, la tiene ahora, pica, va ahí, Rodríguez, pierde Rodríguez. Corre por esa, Torre. Nico Distaggio y Manu Lugari para acompañarnos en el Super Clásico de esta fecha. Partido que detiene las acciones del fútbol. Tela Sanela Vithináec, ton Aprilu, tu 23. Tapao, mis en Lugas, ta bebe, que ton nea, potolipano. Sí, el pech, el pech, el pech, el que hiciste la última vez, crónica, la nomada, la idia, que dice. Catea Ptastiqui Hernández, la recupera Lugo, va sacando para abajo para Osuna. Atento estuvo, para recuperar la pelota bien para aquel sector, Maná. Estaba atento en la salida, en el buen pase. Prueba Tíncula, el rebote lo favorece a San Martín de San Juan, mire de Eri. Pérez, para que la tenga Loretto. La pierde Pérez, cuidado con la contra, que es rápido. ¿A qué parece, Maná? La pierde Pérez, cuidado con la contra. ¡Gracias! La pierde Pérez, cuidado con la contra. La pierde Pérez, cuidado con la contra. ¡Gracias! Gracias.